MÁBILA 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 Bien, bien buena, tú estás bien, bien buena Requídate mami de esta antena Me gusta cómo baila, no tienes pena Todas a ti te miran y tú más culea Como en los tiempos del general Fue los tiempos de Jan y en el funeral Hoy te vas conmigo y después normal Y si te gusta el canto venga a cantar Mami mueve el babili 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 da Dice square Babili 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 Mami mueve el babili 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 1950 Dice dice Babili 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 Bien buenas tú estás bien, bien, bien Tu estás bien, bien, buena Tu estás bien, bien buena Requítate mami test MICHAEL Me gusta como falloso tienes pena ¡Suscríbete! 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 Mami mueve el papilipabili papilipabili papilipabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabilabil Ey, es que nosotros no parábamos, díselo genio, el Jebo, Garibay.